Muy buenas noches, diputadas y diputados de esta décima octava legislatura, con el permiso de la mesa directiva. Como es conocimiento público, no hace unas horas, hace unos minutos, se aprobó, tanto por la Cámara de Senadores y Diputados Federales, el dictamen por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. Esto deja al pueblo de México en un estado de indefensión. En el PAN creemos que la justicia y la defensa de la democracia son principios irrenunciables, por eso hoy nos pronunciamos con absoluta firmeza en contra de esta reforma de Morena, que representa un ataque directo contra el Estado de Derecho y la independencia de los poderes. Hay que decirlo claramente, esta reforma es el último paso de Morena para convertir a México en una dictadura. No buscan justicia ni buscan democracia, buscan el control total y perpetuo, sometiendo a todo un país a su voluntad sin dejar espacio para la libertad ni para la oposición. Este dictamen es una amenaza sin precedentes, pues lo que propone es que las reformas a la Constitución, no importa cuán abusivas o lesivas sean para el pueblo, no puedan impugnarse. Sin posibilidad de defensa, la justicia deja de ser un derecho y se convierte en una palabra vacía. Con esto, si Morena un día para otro busca eliminar la propiedad privada y despojarte de tu casa, lo podrá hacer y nada ni nadie podrá detenerlos. Así de grave está esta reforma. Lo que Morena busca es concentrar el poder de una manera que no tiene precedente en nuestra historia democrática. Al eliminar cualquier vía de impugnación de las reformas constitucionales, está asegurando que nada ni nadie pueda frenar sus decisiones. Sin importar si violan derechos humanos o traicionan el espíritu democrático de nuestra Carta Magna. Al abrir las puertas a un poder sin límites, se instala un régimen autoritario y se cierra el paso a la justicia. Con esta reforma, Morena ha firmado su sentencia de muerte para nuestra Constitución, la democracia, el Estado de Derecho, la división de poderes y el Poder Judicial. Al impedir cualquier defensa legal contra sus reformas, pretende consolidar un régimen sin límites, donde el poder queda por encima de la justicia y los derechos de las y los mexicanos quedan sin protección. Sin mecanismos de defensa, el equilibrio entre poderes desaparece y con él, la esencia de nuestra democracia y las libertades que nos definen como país. En esta reforma es un retroceso en los derechos humanos que contravienen los compromisos internacionales de México y rompe con el principio de justicia accesible para todas y todos. Proponer que su mayoría calificada pueda modificar la Constitución a placer sin ninguna posibilidad de ser detenidos. Significa que pueden insertar en ella violaciones flagrantes a los derechos sin que el ciudadano tenga siquiera oportunidad de defenderse. Una Constitución sin defensa es un país sin derechos. Es más que evidente que al no permitir defensa alguna, están socavando la esencia misma de nuestra democracia. Además, esta propuesta de Morena vulnera directamente el derecho humano de acceso a la justicia y demuestra su miedo a la deliberación democrática. No busca convencer ni debatir, busca imponer. No es posible que en un país democrático una sola mayoría, por más amplia que sea, tenga la facultad de cambiar el marco constitucional sin posibilidad de cuestionamientos. Esto rompe con el equilibrio de poderes, pone en riesgo la independencia del Poder Judicial y desmantela los contrapesos que son la base de nuestra democracia. Si callan a la Constitución, callan a México. Y como no nos van a callar, lo decimos claro y contundente, el PAN Quintana Roo está y estará en pie de lucha. Quintana Rooenses, no están solas ni solos. Daremos la batalla ante las instituciones correspondientes para defender a nuestra patria. ¡Que viva México y que viva Quintana Roo!